Le quiero preguntar esto de manera muy, ¿cómo se dice? Como muy conversada. Si yo fuera el dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol y llamo a Freddy Rincón y le digo, ¿oíste Freddy? Vení, recomendame un técnico para la selección. ¿Usted a quién recomendaría? Oiga, qué papa caliente que me da usted, ¿no? No lo está viendo nadie, solo todo el país. Casi, casi nada, ¿no? No, porque mire, unos hablan que Jorge Luis Pinto es el que tiene el carácter para coger las riendas de esta selección. Otros dicen, como dice Diego, que tiene que volver Pekerman. Otros dicen que no, que pongan a Osorio. ¿Usted a quién se arriesgaría a poner si le preguntaran en esta situación? A Gallardo. A Gallardo, a Marcelo Gallardo. ¿Por qué, Freddy? Primero que todo, es un técnico que ha ganado una experiencia muy grande. He invitado a los jugadores a jugar fútbol. Es un técnico que tiene mando. Un técnico que las cosas se hacen de la forma como él dice y que escucha al jugador. Y es lo que necesita la selección Colombia. Aquí no se necesita técnico que te griten a toda hora. No que te llame a conversar y te dejen las cosas claras sin tanta gritería. Creo que eso es claro. Y es un técnico del momento. Es un técnico que está para hacer cosas grandes. Y que ya la hizo en River y que puede hacerla en otras partes dejándolo trabajar como se debe. Bueno. 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 Gracias.